El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinajer, informó este viernes que el toque de queda se suspende a nivel nacional a partir de esta noche a las 10, pero toda persona que circule después de esa hora deberá portar su carné de la COVID-19, sea nacional o extranjero. De igual manera, todos los establecimientos abiertos después de esa hora están obligados a solicitar a las personas el carné de vacunación para su debido ingreso a las instalaciones. Depende del toque de queda a nivel nacional. Queda también a criterio de las autoridades municipales, ¿verdad? El control y supervisión de las playas también se va a articular con APREN, va a estar haciendo las evaluaciones y monitoreo. Debido a que la emergencia nacional por la pandemia no ha culminado, se prohíbe apertura y operación de bares, discotecas, conciertos y ferias patronales. Además, se informa que durante el feriado morazánico no están permitidas las excursiones en el transporte público y las playas públicas estarán abiertas hasta las 7 de la noche. Otro de los puntos aprobados es que para los partidos políticos, los partidos de la selección de fútbol de Honduras en conjunto con la FENAFUT se acordó que solo se permitirá el ingreso del 50% de la capacidad del estadio. Las personas que asistan deberán presentar su carnet de vacunación contra la COVID desde niños de 12 años y el uso de mascarillas obligatorio.